¡Buen día al Medio Oeste! Este es el programa de televisión que te da noticias, información, entretenimiento y mucho más. Ahora, quédate con nuestros anfitriones. ¡Al día! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a nuestro programa y su programa favorito al día. Yo soy Raúl Guajardo y muchas gracias por estar con todos nosotros. Nadine, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, ¿y tú? También, también muy bien. Ya me tocaba a mí, así que una disculpa por mi voz, que estoy un poquito enferma, pero... Te oyes bien, yo no te lo noto mucho. Yo creo que el que más se lo notaba era a mí. Ya le tocó a Jackie, me tocó a mí, ahora a ti. Y a lo mejor, ¿qué te parece si se lo pegamos a nuestro productor? ¡Ay! Ya va a empezar el otro también a enfermarse. Lo que pasa es que no quiere venir a trabajar, pero no lo vamos a quitar de ese... ¿Te imaginas que si se nos enferma el productor? Imagínate, vamos a tener que filmar nosotros, ¿y cómo vamos a salir? Un desastre, me imagino. No quiero ni imaginarme nada más cómo vamos a hacer ese trabajo, pero bueno. Oye Nadine, ¿y qué les tenemos a todos nuestros televidentes para este viernes? Claro que sí, fíjate, tenemos una entrevista muy, muy importante con el pastor Germán Pérez, que viene desde la Ciudad de México. Tiene una historia padrísima que contar. Ok. Creo que él está en la iglesia Celebrate, ¿verdad? Es donde predica él aquí en Sioux Falls, ¿verdad? Aquí en Sioux Falls, ¿verdad? Ok. También amigos, vamos a llevarnos a este hermoso país que es Brasil. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para darles las condolencias a todo el equipo, a las familias del equipo de Brasil, que desgraciadamente murieron en Colombia. Este, y también a los, creo que hay unos sobrevivientes, ¿verdad? Esperemos con Dios que se recuperen todos. Así es. Y también ánimo para todas las familias. El equipo se llama Chapecoense. Esperemos les lleguen nuestros saludos hasta donde están, sobre todo a sus familias. Un gran abrazo, pronta recuperación para estas pérdidas que son irremediables, pero vamos a... Estamos con todos ustedes, amigos del Brasil. Así es. Y también, este, la sección más divertida que tenemos, también Adin, la de saludos. Tenemos muchísimos saludos otra vez, así que estemos al pendientes. ¿Tienes una lista también grandota de saludos? No, ahora ya no. Ahora no, ahora no. Bueno, no, ahora estamos más reducidos en saluditos. No, pero eso es bueno, es bueno tener una buena lista de saludos. Sí, 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 sí. Esperemos que en el transcurso de este programa nos estén llegando un poquito más. Así que la podemos alargar la lista. Para cumpleaños y todo lo que se les ofrezca. Bueno, amigos, vamos a dejarlos con la entrevista con el pastor Germán Pérez de la iglesia Celebrate. Vamos a ver qué piensan todos ustedes. Regresamos después de la entrevista con ustedes. Gracias. 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 Me llamo Germán Pérez. Y estamos en la iglesia Celebrate de aquí de Sioux Falls, la Cota del Sur. Este ministerio acaba de comenzar. Gracias a Dios ha habido una buena respuesta de la gente. El primer servicio oficial que tuvimos llegaron casi 50 personas, 49 personas. Casi todos nuevos que hemos invitado, hemos estado hablando y platicando. Sí ha habido bastante respuesta. La gente está muy contenta de lo que está sucediendo. Yo soy un natural puertorriqueño de Puerto Rico y los últimos 13, 14 años estuvimos en una ciudad que se llama Mexicali, Baja California, México. Ministrando, después de los 14 años el Señor nos llamó para acá para Sioux Falls. El pastor de esa iglesia que se llama Pastor Kit Loy. Una oportunidad que vinimos a una graduación de mi nuera. Nos conocimos y me compartió la visión y la necesidad que había y sentimos el llamado de Dios para aquí. Ahorita pues nos estamos reuniendo aquí en la iglesia de la Sycamore. El plan es en un futuro no muy lejano movernos a otra locación aquí en la ciudad, sobre la 41 y la Shirley. Ahí ahorita se está construyendo un templo para los hispanos. Pero ahorita aquí estamos reuniendo todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a la 1 de la tarde vamos a empezar la próxima semana también. Pues primeramente le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta ciudad. Una ciudad muy bendecida, muy bonita. Y también hacemos una invitación a todo lo que nos escuchan a nuestros servicios todos los sábados a las 7 de la noche, domingo a la 1 de la tarde. Y en medio de todo eso vamos a estar anunciando diferentes eventos que vamos a tener. Es una bonita oportunidad no solo para hablar de religión, porque nosotros no hablamos de religión. Lo que hablamos es de algo más grande, más sublime que religión que se llama Cristo Jesús. Y por eso le hacemos la invitación a todos que vengan a gozarse, compartir. No es un servicio, no es un culto, es una reunión familiar donde nos gozamos y le damos la gloria a Dios. Gracias por ver el video. para mí. I get my annual screenings, but I'm not stopping for sinus infections or allergies, even though I probably should. That's why Avera Now is perfect for me. I could grab my phone, computer, or tablet and the health system I trust is there for me instantly, and I go back to not missing a beat. Moving at the speed of life. Avera Now. Se trata de divertirse mientras aprendes. Se trata de desarrollar hábitos para toda la vida. Se trata de crecer carácter, pero también de crecer. Pero crecer no quiere decir crecer aparte. La experiencia de los Scouts crea mejores uniones en la familia mientras los padres e hijos aprenden y se divierten juntos. Sé parte de algo especial para ti y tu hijo. Envuélvete en los Scouts hoy mismo. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso en este subprograma al día. Espero que les haya gustado esta entrevista. Muy interesante, ¿verdad? Claro que sí. Muy interesante con el pastor Germán Pérez, ¿verdad? Germán Pérez. Y más importante, ¿por qué necesitamos ese tipo de apoyo a nuestra comunidad en esta ciudad de Sioux Falls? No tenemos, yo creo que no hay muchos pastores aquí que hablen español y qué bueno que este pastor Germán Pérez vino desde algún lugar de México para dar esos servicios a toda la comunidad hispana de aquí de la ciudad de Sioux Falls, que yo creo que ya hay 20,000 personas, algo así. 20,000 personas. 20,000 personas que son hispanos aquí. Fíjate que yo conozco uno, se llama el señor Osmar, él es de Guatemala también, excelente pastor también, por si ustedes están buscando algo también para acercarse más que nada. En esta ciudad tenemos muchísimas cosas que... De qué hablar y qué bueno que hay estos pastores que vienen desde allá. Sí, 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 sobre todo las personas de Centroamérica que son los que... donde abunda más lo que es la... Toda la comunidad que hay en esos países. Exacto, pero es más que nada la... Tradición. Tradición y cultura. La costumbre, la costumbre. La costumbre, para no perder tanto más que nada. Claro, es que sí, nosotros como hispanos siempre buscamos en dónde respaldarnos, algo así de esto, y qué bueno que esos pastores vienen a dar esos servicios. Así es. Y hablando de servicios, fíjate que les tengo un mensaje de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe que queda en la 8 y la CLIF. El teléfono es 605-338-0419. Me dijeron en el mensaje muy corto, voy a investigar un poquito más, acerca de... El 12 de diciembre sabemos, los que somos católicos, que se festeja Nuestra Señora de Guadalupe. Claro que sí. Entonces, si usted es muy católico, acaba de llegar o simplemente tiene mucho tiempo que usted no entiende, no sabe dónde está la dirección para una Iglesia Católica, esta es la información. Habrá mañanitas, habrá muchos festejos durante todo el día del 12 de diciembre. Mañanitas a la Virgen, ¿verdad? A la Virgen. Sí, sí, sí. Es una tradición muy grande ya de México que se viene extendiendo cada día más y más, yo creo que en todo el mundo. ¿Dónde sí? Sí, sí. En todo el mundo, digo, todas las iglesias católicas que tienen a la Virgen de Guadalupe, ahí se celebra todo eso. Así es. Qué bonita celebridad. Ay, sí. ¿Vas a tener chance de ir? Yo creo que sí, vamos a darnos un espacio, aunque cae entre semana, pero vamos a hacer lo posible para poder estar. Hacemos un espacio, claro que sí. Sí, sí. Así es. ¿Y qué más tenemos, Raúl? Pues nada más, les quisiera dar las gracias a Vera Maquenan por siempre apoyarnos en este programa, también a nuestros amigos del Pulso Hispano. Si no saben quiénes son el Pulso Hispano, por favor entren a su página web, ellos se encargan de ayudar a la comunidad hispana con traducciones y muchas cosas que les ayudaría el Pulso Hispano. Y yo creo que nos vamos a unos consejos comerciales. ¿Qué te parece, Nadine? Así es. Vamos a unos consejitos comerciales y regresamos con... Conmigo. Regresamos con todos ustedes al día, amigos. No se vayan, regresamos. No se vayan, regresamos. Moving at the Speed of Life Avera Now Bueno, amigos, ya estamos de regreso y ahora vamos a tener un viaje extraordinario en un país muy, muy grande, divertido. No sé si sabías, Raúl, que Brasil ocupa uno de los primeros lugares en el mejor cuerpo femenino y masculino. Claro, pues por eso tenemos la Zumba. La Zumba viene de Brasil. Exacto. Así que si no practican la Zumba, amigos, amigas, por favor, váyanse a practicar la Zumba. Yo conozco a varias amigas que practican la Zumba. Que andan zumbando. Andan zumbando, claro que sí. Bueno, ¿cómo ves, Nadine? Nos vamos... Agarramos maletas y nos vamos para... ¡Brasil! 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 Se trata de divertirse mientras aprendes. Se trata de desarrollar hábitos para toda la vida. Se trata de crecer carácter, pero también de crecer. Pero crecer no quiere decir crecer aparte. La experiencia de los Scouts crea mejores uniones en la familia mientras los padres e hijos aprenden y se divierten juntos. Sé parte de algo especial para ti y tu hijo. Envuélvete en los Scouts hoy mismo. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Ahora vamos a ir con los saludos con nuestros amigos del... ¡Ay, claro que sí! Somos hermanos de la misma cadena. Ah, no, tampoco hermanos. Carlos, no somos hermanos. Somos compañeros. Somos equipo. Bueno, vaya, sí. A lo mejor se nos enoja Carlitos, Carlangas, o a lo mejor los Jesuces se nos enojan. No se enojen, corazones. Ustedes saben que somos equipo. Estamos compartiendo un programa en la mañana y otro por la noche, que es el que nos corresponde a nosotros. Así que un saludote a los del Sol TV, que se están transmitiendo de 11 a 11.30 de la mañana. No, de eso somos nosotros. El Sol sale de 8 a 8.30 de la mañana. Los sábados por la mañana. Semana no perdonido. No, qué bueno que yo lo salvé. Acuérdense, yo lo salvé de Nadine. Es todos los sábados de 8 a 8.30 de la mañana. Después de acabarse el show de nosotros para que se vayan a ver a nuestros amigos del Sol. Así es. Así que como Nadine dijo, muchos saludos, Carlitos, Jesús y Jesús. Y Jesús. El Sol TV. No se les olvide ver ese programa. Invítenos o vengan ustedes, son bienvenidos y cordialmente también mandamos otra vez los saludos, reiterándoles la invitación aquí a este programa o que nos inviten ellos. Claro, claro que sí. Nosotros vamos a su programa o vienen de nosotros también. A ver cómo se ven los dos programas ahí. Nos aventamos un relajito entre todos. Mi enfermedad es la que me trae a... No vuelvo a tomar medicina antes del show, lo prometo. No se enojen. No, 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 claro que no, claro que no. Saluditos. ¿A quién más tenemos saludos? ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, claro que... Mira, nos falta aquí una chaparrita hermosa colombiana que no estuvo con nosotros. Está en una asignación especial. Ajá, ¿a dónde la mandaste a Nadine? No, no, no les vamos a poder decir. No se puede, al rato, al rato ya se... ¡A la chida! No, Jackie, Jackie, saludos, donde quiera que estés. Yo sé que no podías estar con nosotros el día de esta noche, pero lo entendemos. Claro que a lo mejor el próximo show. Claro que sí, estoy bien segura. Y nos vamos con los saludos personales para mi tía Inés Sánchez, María Inés Sánchez. Hola, Inés. Un besote, tía. Te quiero, te adoro. Lupita Mar, de estas mujeres que me encantan, que son 4x4. Lupita Mar. Lupita Mar, sí. Lupita Mar, saludos. Un gran saludo, corazón. Y también un saludo muy especial para las integrantes de la Escaramuza Charra Villa de Oxitipa, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, a la cual mi hermana Ani, Ani Palacios, Ani Palacios, es integrante. Muchísimas gracias por el apoyo, corazón. Un besote a todas las muchachas. Raúl, si sabes, ¿verdad? La Escaramuza. Escaramuza. Así la pronuncié bien, Escaramuza. Escaramuza, sí, lo hiciste muy bien. Ellas son, es un equipo de mujeres, solo mujeres. Ok. Porque también existen. Se ha de ver bien bonito. Unos vestidos, unos sombreros y unos ejercicios que de verdad hay que tener mucha valentía para montarse en un caballo y hacer lo que estas personitas tan hermosas hacen. Y tienes dos hermanas que hacen este... Así es. Que es un ejercicio, es una... Son ejercicios a caballo. Ok. Están muy familiarizadas, están coordinadas también. Hay una capitana y ella es la que manda con una voz. Tienes que ver un video. Pero deberías de... Y dime el nombre de tus hermanas otra vez. Anaí Palacio Zúñiga. Anaí Palacio Zúñiga. Y Conchita Palacio Zúñiga. Y Conchita Palacio Zúñiga. Ya saben que si ustedes forman parte de ese equipo, deberían de lo mejor mandarnos algún video para ver ese tipo de ejercicio porque yo no lo sé. Y estaría muy bien ponerlo en el programa también, claro, si ustedes quieren. Estaría perfecto para que nos den un poquito más de nuestras tradiciones mexicanas. O sea, donde estamos acá, que estamos un poquito en pañales que todavía no entran muy bien. Y a los que degustamos de caballos. Claro. Es un deleite para nosotros. Sería excelente. Y aquí pues no podemos ver a los caballos porque está... A ver cuánto está tan frío. No podemos ni salir a la nieve. Pues continuar los caballos haciendo esos ejercicios. No, imagínate. Tendría que estar perfectamente bien techado. Y a ver ahora tú. ¿A quién vas a mandar saludos? Claro que sí, se me olvidaban mis saludos. Es que siempre tienes tantos seguidores, Nadine. Ya sé. Y que sí me olvida mandar saludos. Bueno, yo nada más quiero mandarle saludos a mi familia, a mi mamá que vive en San Antonio, mis hermanas, también mi hermana en San Antonio, y mi otra hermana vive en Austin. También a mi familia que vive en Monterrey, mi primo Santiago Guajardo, Santiago Menchaca, a todos los Mechaca, a todos los Guajardo de Monterrey, Nuevo León. Les mando muchos, muchos saludos. Saludos. Espero que vean mi show y por ahí nos veremos pronto. ¿Alguien más que quieran mandar saludos? No, nada más. Nada más. Al menos por ahora, por este show, nada más. Y ya saben, amigos, tienen que mandarnos sus sugerencias, sus saludos, para tener una listota bien grande y que se nos vaya todo el segmento en mandar saludos. Así es. ¿En qué más nos vamos? Yo creo que ya se termina el programa, Nadine. Sí, sí, antes. Ah, mira, ¿sabes qué? Déjame decirte, fíjate que en el otro programa los queremos invitar porque vamos a tener una entrevista con mi amiga Patty Brooks. Ella trabaja para una organización de aquí de la ciudad de Sioux Falls. Bueno, claro, es internacional. Es Habitat for Humanity. Ellos se encargan, fíjate, Nadine, en hacer casas para personas de bajos recursos. Wow. Y se encargan de todo eso. Ellos les empiezan las casas de principio a fin con muchos materiales y muchas cosas que reciben donaciones esta compañía. Y les vamos a tener esa entrevista en el programa que sigue. Va a ser muy, muy interesante. Por favor, quédense con nosotros para que nos vean. Y desgraciadamente, Nadine, fíjate que se nos acabó el programa. Ni modo, ni modo. Pero no te preocupes porque la próxima semana estaremos aquí el pendiente con ustedes. Y no se olvide de sintonizarnos cada viernes de 11 a 11 y media por KTTW. KTTW en Fox, claro que sí. ¿Y cuál es la página web en donde nos podrían ver? Es www.aldiatvshow.com. Y también, amigos, no se les olvide sintonizarse o irse a su página de Facebook, donde regularmente queremos poner nuestros shows. Ahorita estamos poniendo, ya tenemos parece que siete o ocho shows en Facebook. Ahí nos pueden ver. Si acaso no pueden ver nuestro programa de 11 a 11 y media, como dijo Nadine, por KTTW Fox. Y también en YouTube. Ahí pueden ver su show, su show, claro que sí, al día. Y yo creo que regresamos la próxima semana. Yo creo que con más, con más información y más segmentos de su interés. Bueno, Nadine, ¿y también en qué página nos pueden ver? Mira, estamos en www.aldiatvshow.com. Claro. Y también en la página de YouTube. De YouTube y también en Facebook, amigos. No se les olvide ver nuestros programas. Si acaso no tienen oportunidad de verlos los viernes por la noche, estamos tratando de poner todos los programas en Facebook. Y también, como dijo Nadine, en YouTube. Y también otro recordatorio, como ya lo habíamos mencionado antes, no se les olvide sintonizarse en las mañanas a KTTW Fox para ver el programa de nuestros amigos, al Sol. El Sol, que es a los sábados de 8 a 8 y media. 8 de la mañana a 8 y media. Bueno, Nadine, yo creo que se nos acabó el programa y regresamos con más información y más temas de su interés la próxima semana. No se les olvide sintonizarse con nosotros. Bye. 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 Andi, ya. Sí, no, no. Apenas se nos quedó y ya quedó bien. Sí, sí, sí. Y ese es un padre ahorita. Ya me se bajó. Ya se me bajó, ¿no? El cafecito me ayudó. ¿Tú bien? Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces se acabó, ¿no? Pues sí. Se acabó el... No, de ahí corre la música. Entonces ya, fíjate, yo me quería aquí recargar. Sí, sí, sí. estamos acostumbrados con los estrictos y que bueno se nota en eso porque fíjate que vimos una y eran como que a mí de lo personal muchas gracias a nuestros patrocinadores chau a chau chau Gracias por ver el video.